este es mi campeón hola dovos el campeón viejo a ver cuáles son porque mira están todos normalitos doble salchicha los híbridos sencillos a ver pues tenemos el original lo que puede ser con salchicha o con doble salchicha y el híbrido es el lobo original pero arriba le echamos tocino que lleva el híbrido y la salchicha así al vapor en agua de la buena de la buena rosalito esa mero eso es todo es doble este es doble lo vamos a hacer híbrido ahorita a ver lleva cebolla no amigo echa la cebolla hold de uva ese mi compadre y tomatito bien picado no lo picas con máquina verdad no se siente el sabor ahí cuando no no lo pica esa manita se le mató mate 10 pesos más y el híbrido lo haces híbrido por qué dices porque le echamos tocino el que está cocido me está guisado órale órale está chingón entonces este híbrido lo tienes en este está en 30 en 30 pesitos aquí está el híbrido también tenemos el híbrido sencillo que vale 25 a ver compadre esos quesos mostaza es mostaza es mostaza me curfell lo uso para para qué lo usan para nadar para que no le peguen calambres y que me lo voy a echar nomás nomás con eso para que quiere más nomás con eso salsita nada nada va para adentro se me está haciendo agua la boca no tengo que un híbrido se mira chilo es que hay dos de doble sacchicha así como que chile tomate nomás perdón este cebolla y tomate pero es la primera vez que me toca así con que tiene pues ahí tocino esto sin y donde está su micrado estamos aquí en allende y otero aquí en la que ven a centro pues aquí en frente está la financiera independencia ahí está echando un pizza aquí estamos por la pura allende y otero y todos los días abres de lunes a sábado el domingo descansamos de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde estamos aquí ahí está menos los domingos pues a clavar el diente con los todos el campeón raza y también esta carretita aquí la ver en la pura esquina y que chula de ojos era allá allá hay buena noche este híbrido por dentro es un híbrido embarazado embarazado un híbrido embarazado exactamente así lo pidió el cliente y se lo damos embarazado oye porque le pusiste híbrido porque es mitad cocido y mitad guisado y mitad guisado bueno bueno pues van a ser otros tres igualitos y porque están también perrones de chingosísimos muchas gracias